Evangelio de hoy Sábado 7 de agosto de 2021 Del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa O cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos Escríbelos en los vinteles y en las puertas de tu casa Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido Con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado Con pozos que tú no has excavado Con viñedos y olivares que tú no has plantado Y cuando puedas comer hasta saciarte No te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto Al Señor tu Dios temerás Y a Él solo servirás Solo en su nombre jurarás Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza El Dios que me protege y me libera Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi refugio Mi salvación Mi escudo Mi castillo Cuando invoqué al Señor de mi esperanza Al punto me libró de mis enemigos Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Bendito seas Señor Que me proteges Que tú mi salvador Que tú mi salvador seas bendecido Te alabaré Señor ante los pueblos Y elevaré mi voz agradecido Tú concediste al Rey grandes victorias Y mostraste tu amor a tu elegido Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al llegar Jesús a donde estaba la multitud Se le acercó un hombre Que se puso de rodillas y le dijo Señor Ten compasión de mi hijo Le dan ataques terribles Unas veces se cae en la lumbre Y otras muchas en el agua Se lo traje a tus discípulos Pero no han podido curarlo Entonces Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré con esta gente Incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho Jesús ordenó al demonio Que saliera del muchacho Y desde ese momento Este quedó sano Después al quedarse solos con Jesús Los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos Echar fuera ese demonio? Les respondió Jesús Porque les falta fe Pues yo les aseguro Que si ustedes tuvieran fe Al menos del tamaño De una semilla de mostaza Podrían decirle a ese monte Trasládate de aquí para allá Y el monte se trasladaría Entonces nada sería imposible Para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creo Señor Pero ayúdame a tener más fe Comentario de Santo Tomás Mor Hombre de Estado Hombre de Estado Inglés Mártir Señor Aumentanos la fe Meditemos las palabras de Cristo Y digamos Si no permitiéramos A nuestra fe Debilitarse O incluso enfriarse Y perder su fuerza Poniendo nuestros pensamientos En cosas futiles y vanas Dejaríamos de dar importancia A las cosas de este mundo Y recogeríamos nuestra fe En un rincón de nuestra alma La sembraríamos Como el grano de mostaza En el jardín de nuestro corazón Después de haber arrancado Toda la cizaña Y el grano germinaría Con una firme confianza En la palabra de Dios Trasladaremos montañas De aflicción Mientras que cuando nuestra fe Es débil No desplazaremos Pazaremos ni siquiera Un puñado de arena Para acabar esta conversación Os diré Que como todo consuelo espiritual Necesita como base la fe Y que nadie más que Dios Nos la puede dar No debemos dejar de pedirla Amén ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.